Sí, esto es mi última competencia del año, gracias a Dios que logré el oro. En verdad venía de perder el panamericano, así que vine súper mentalizado con irme a mi casa con este oro. La verdad que yo ya he peleado profesional antes, tengo dos peleas profesionales y de hecho que últimamente nos estamos enfocando más en este formato IFMA, que es en verdad lo que más vale, por así decirlo, sobre todo ahora que nos consideran un deporte olímpico y en algún momento vamos a estar peleando las olimpiadas. Así que nada, metiéndole con todo este formato y de todas maneras buscando también peleas profesionales como para ganar una experiencia. Yo he peleado esta vez 100.000 kilogramos, pero también compito en las 67 kilogramos. Lo que pasa es que se vinieron hartas competencias seguidas, han venido hartas competencias seguidas y la bajada de peso es un poco complicada a veces, así que mi profesor me dijo que para estar tranquilo, para que no me estrese, pelear una categoría más, igual yo me siento bien en esta categoría, me siento cómodo, así que feliz. El próximo año lo único que se ha estado ahora es el mundial que es en mayo, probablemente esté yendo a pelear ahí otra vez, así que nada, apuntando ahí desde ahorita ya con la mente clara y a dejarlo todo. Gracias por ver el video.